Hoy vamos a hablar de un autor que dejó una huella profunda en la ciencia ficción y que ha inspirado a generaciones con su visión futurista. Estoy hablando de William Ford Hibson, también conocido como William Hibson, el padre del Saib Arpang. Nació en Conway, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 1948, y aunque en sus primeros años de vida pasó por muchas mudanzas debido al trabajo de su padre, Hibson siempre encontró un refugio en los libros y la música. Pero antes de entrar en su impacto en la ciencia ficción, vamos a conocer un poco más de su historia. Hibson no tuvo una infancia fácil. A la temprana edad de ocho años, su padre falleció en un trágico accidente y su madre decidió mudarse a YFB, Virginia, un lugar que él mismo describiría como atrapado en el tiempo, donde la modernidad era vista con desconfianza. Creció como un adolescente tímido y solitario en un ambiente religioso, que no era lo suyo. Su verdadera pasión estaba en los mundos imaginarios de la ciencia ficción, donde podía escapar y soñar con el futuro. Uno de los momentos clave en la vida de Hibson fue cuando, a los 13 años, descubrió la obra de la generación Beat, un movimiento literario que cambió su forma de ver el mundo. Esto lo llevó a desarrollar un estilo muy particular, con un toque rebelde y a menudo oscuro. No le fue muy bien en el colegio, sobre todo en matemáticas, pero destacaba en la escritura. De hecho, cuando hizo su examen de aptitud, sacó una puntuación casi perfecta en escritura, 148 sobre 150. Pero en matemáticas, solo cinco puntos. Con el tiempo, este joven amante de la ciencia ficción se convertiría en una de las figuras más influyentes del género, especialmente con su obra maestra, Neuromante, que definió el estilo Saívar Panky nos presentó conceptos tan revolucionarios como el ciberespacio, mucho antes de que Internet se convirtiera en una realidad cotidiana. En 2018, fue galardonado con el prestigioso premio Gran Maestro Damo Knight Memorial por su contribución a la literatura de ciencia ficción y fantasía. Su novela más famosa, Neuromante, publicada en 1984, fue pionera en este estilo, se llevó los prestigiosos premios Hugo y Nebula. Si alguna vez has escuchado la palabra ciberespacio, fue él quien popularizó el término. Neuromante, junto con sus continuaciones con De Cero, 1986, y Mona Lisa Acelerada, 1988, forman lo que se conoce como la trilogía del Sproul, una obra imprescindible para los amantes de la ciencia ficción futurista. Pero Gibson no se detuvo ahí. En los años 90, creó otra trilogía inolvidable, la trilogía de Yamazaki o del Puente, con las novelas Luz Virtual, 1993, Idoru, 1996, y Todas las fiestas del mañana, 1999. Estas obras siguen explorando temas tecnológicos, aunque con un enfoque un poco diferente. Ha escrito algunos relatos muy conocidos como Quemando Cromo, 1981, y Johnny Niemannik, 1982, que incluso fue llevada al cine, con Keanu Reves como protagonista. Sí, el mismo actor que luego sería Neo and Matrix, una película que claramente también se inspiró en el trabajo de Gibson. Después de su éxito en el mundo cyberpunk, Gibson cambió de rumbo con su novela Mundo Espejo, 2003, donde dejó atrás este estilo para adentrarse en el terreno del tecno-thriller, pero siempre manteniendo su toque personal. Neuromante, 1984, es la primera novela de la trilogía del Sproul de William Gibson y una de las obras más influyentes del género cyberpunk. La historia se desarrolla en un futuro distópico donde las megacorporaciones controlan gran parte del mundo y la tecnología es omnipresente. La novela sigue a Kase, un ex cowboy del ciberespacio, hacker, quien ha perdido su capacidad de conectarse a la red global debido a un castigo aplicado en su sistema nervioso. Kase vive en las calles de Chiba, Japón, haciendo trabajos pequeños y peligrosos, consumido por la desesperación al no poder volver al ciberespacio. Un día, Armitage, un misterioso y poderoso hombre, le ofrece a Kase una oportunidad de recuperar su habilidad para hackear a cambio de realizar un trabajo arriesgado. A Armitage, junto con una asesina callejera llamada Maali, forman un equipo que se enfrenta a una peligrosa misión, hackear una inteligencia artificial llamada Wintermute. Durante el desarrollo de la trama, Kase se ve envuelto en un complejo mundo de conspiraciones, inteligencias artificiales y personajes extraños que buscan controlar el destino de la humanidad. Condesero, 1986, es la segunda novela de la trilogía del Sproul, y aunque es una secuela de Neuromante, tiene una trama más amplia con nuevos personajes y situaciones. Turner es un mercenario especializado en ayudar a ejecutivos a desertar de una corporación a otra. Su misión en la novela es sacar a un genio de la biotecnología de la corporación más biolabs, pero las cosas se complican rápidamente cuando su misión es saboteada y se encuentra en el centro de una conspiración más grande. Bobby Numark, un joven hacker que adopta el alias de Condesero en sus incursiones al ciberespacio. Bobby aspira a convertirse en un gran cowboy del ciberespacio, pero tras su primer intento de hackeo, casi muere al toparse con algo inesperado, entidades misteriosas que habitan el ciberespacio y parecen tener conciencia propia. Marley Kruskova es una galerista de arte caída en desgracia que es contratada por un enigmático coleccionista, Virek, para encontrar al autor de unas extrañas obras de arte que están hechas con fragmentos de tecnología. Los tres hilos narrativos se entrelazan a lo largo de la novela, donde se exploran temas como la manipulación de las corporaciones, el poder de la tecnología, las inteligencias artificiales y las entidades misteriosas que ahora habitan el ciberespacio. Mona Lisa Acelerada, 1988, es la tercera y última novela de la trilogía del Sproul de William Gibson. En esta obra, Gibson concluye el universo iniciado con Neuromante y Condesero, manteniendo el enfoque en la tecnología avanzada, el ciberespacio y las luchas entre megacorporaciones. La historia gira en torno a Mona, una joven prostituta que tiene un parecido sorprendente con una famosa personalidad mediática, Angie Mitchey, y es utilizada por diversas facciones con propósitos oscuros. Angie, por su parte, es una figura clave en el mundo del Sproul debido a su capacidad única de conectarse al ciberespacio sin ningún tipo de interfaz tecnológica, lo que la convierte en un objetivo valioso. En paralelo, tenemos al mercenario Turner, quien también apareció en Condesero, y al hacker Bobby Numark, ahora conocido como Condesero, quienes se ven envueltos en una conspiración más grande relacionada con la lucha por el control del ciberespacio. Las corporaciones, las inteligencias artificiales y los seres misteriosos que habitan en el ciberespacio juegan un papel clave en esta batalla por el poder. En Mona Lisa Acelerada, William Gibson profundiza aún más en las consecuencias de la fusión entre tecnología y humanidad, la manipulación de los medios de comunicación y el control que ejercen las grandes corporaciones sobre la vida cotidiana. La novela también explora las fronteras de la inteligencia artificial y la posibilidad de que las máquinas adquieran una forma de conciencia propia. Su colección de relatos cortos titulada Quemando Cromo, publicada en 1986, reúne algunas de las historias más icónicas de Gibson y está disponible en español gracias a la editorial Minotauro. En esta colección encontramos relatos fascinantes que exploran el futuro distópico, la tecnología y las relaciones humanas en medio de un mundo cada vez más dominado por las máquinas. Uno de los cuentos más famosos incluidos es Johnny Nimaannik, 1981, una historia tan popular que fue adaptada al cine en 1995 con Keanu Reeves como protagonista. Este relato nos introduce el personaje de Johnny, un contrabandista de información que lleva datos sensibles en su propia mente y nos sumerge en un mundo de tecnología, peligro y corporaciones despiadadas. Otro cuento destacado es el continuo de Herzbach, 1981, que también fue adaptado a la televisión. Esta historia es una crítica a las visiones utópicas de la ciencia ficción de antaño, explorando lo que ocurre cuando esas ideas idealistas chocan con la realidad moderna. También tenemos relatos como fragmentos de Una rosa holográfica, 1977, La especie, 1981, escrita junto a Ian Sirley, y Regiones apartadas, 1981, que además fue adaptado a Comey. Estos cuentos, al igual que toda la colección, son un ejemplo del estilo único de Gibson, lleno de atmósfera oscura, tecnología avanzada y personajes complejos. Quemando Cromo, 1982, el relato que da nombre a la colección, es uno de los más icónicos. Nos lleva al corazón del ciberespacio y el mundo de los hackers, donde se mueve una trama llena de tensión y tecnología futurista. Este cuento es una referencia directa al estilo cyberpunk que definiría toda una generación de escritores. Gibson colaboró con otros autores como Bruce Sterling y Michael Swanwick en relatos como Estrella Roja, Órbita de Invierno, 1983, y Combate Aéreo, 1985, agregando aún más riqueza a esta colección. Cetin Views of a Cardboard City, 1997, explora los paisajes urbanos que tanto fascinan a Gibson, combinando su estilo oscuro y tecnológico con una profunda crítica social. Werde Haal Agramswo, 1993, aparecido en The Wild Palm Reader, continúa el enfoque de Gibson en las realidades virtuales y las holografías, llevando sus ideas sobre el futuro a nuevos niveles. Agripa, 1992, publicado en The Book of the Dead, es famoso por haberse presentado en un formato único, un disquete que se autodestruía tras leerse una sola vez. La historia trata sobre la memoria, la tecnología y la fragilidad de lo que recordamos. Academy Gider, 1991, parte de CyberSpace, First Steps, este relato es otro de sus profundos viajes a través del ciberespacio, donde los mundos virtuales y reales se entrelazan en una trama que explora los límites de la tecnología. Cyber Claus, 1991, un cuento más ligero que fue publicado en The Washington Post Book World. Aquí, Gibson mezcla el ciberespacio con la mítica figura de Santa Claus, ofreciendo un curioso cruce entre tradición y tecnología. Skinner's Room, 1990, publicado en Bichaner y San Francisco, este relato es una visión futurista de una ciudad en decadencia, un tema recurrente en las historias de Gibson que combina tecnología y paisajes urbanos distópicos. Darwin, 1990, publicado en la revista Spin en abril de 1990, toma el nombre del famoso naturalista, aunque bajo el prisma de Gibson, explora el impacto de la evolución tecnológica en la humanidad. De Ángelos Galaías, 1990, escrito en colaboración con Bruce Sterling y publicado en Interzone 40, este relato combina el estilo único de ambos autores, explorando temas de tecnología, control y poder. Top Chocolate, 1988, un relato breve publicado en SFI 4, donde Gibson describe la ciudad de Tokio a través de una serie de imágenes y fragmentos de experiencias, mostrando su fascinación por las megaorbes futuristas. Hippie Hat Brain Paradise, 1989, aparecido en Semiotest, e, 14, tiene un enfoque más experimental, mostrando el lado más surrealista del trabajo de Gibson. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.